Ven y prueba el mejor buffet de desayunos de La Laguna en Hotel Grand Plaza. De lunes a domingo, solo 135 pesos por persona. Y los cumpleaños gratis. Conoce nuestras tres ventanas, en la que encontrarás comida mexicana, desayunos al gusto, deliciosa barra like y toda la variedad de platillos.